Y el envío de remesas a Guatemala registró un incremento del 14.72% en los primeros siete meses del 2016, superando los 4 millones de dólares. El ingreso de remesas acumulado de enero a julio alcanzó un 14.72% de crecimiento, según el informe publicado por el Banco de Guatemala en su página electrónica. En siete meses se contabilizan 4.048.380 dólares que han sido enviados principalmente por con nacionales que radican en los Estados Unidos. Autoridades de la Banca Central han comentado en otras oportunidades que el alza de este indicador radica principalmente a la incertidumbre que existe en la Unión Americana por las elecciones presidenciales. A pesar que julio registró un descenso del 7% de envíos en comparación al mismo mes del 2015, el ritmo de crecimiento se mantiene. El año pasado, las remesas familiares alcanzaron los 6.284.9 millones de dólares. Estadísticas de Conamigua revelan que en Estados Unidos radican 1.5 millones de guatemaltecos.